Miren, pues aquí la gente se reúne en la plaza, miren Aquí afuera la catedral Está bien rico ahorita el clima Y hay cantantes aquí Todo aquí Ahí también hay otro grupo cantando, creo Vamos a ver ¿Qué están haciendo acá? Oh, sí, es un cantante allá, miren Vamos Bonito, miren, aquí antes había carro La cerraron para que Aquí toda la raza gusto, aquí Toda la gente aquí sentada, miren Así es acá la vida Chido Juan Se vienen y se sientan aquí, bien rico Y luego Sí, no, a ver, vamos Sí, aquí estamos Salud ¿Cómo se llama, señor? Un saludo, ¿a dónde estás? Es el canal Los Hermanos Rodríguez El canal, wow, mucho gusto Aquí estamos a la orden en Chihuahua, Chihuahua ¿Eh? ¿De dónde es usted? Aquí de Chihuahua, Chihuahua ¿De puro Chihuahua? Puro Chihuahua ¿Y sus ancestros? ¿De dónde? Los ancestros, pues, de aquí No, no puede ser Pues si todos somos inmigrantes de aquí de Chihuahua No, bueno, los míos vienen de belleza Somos arrumadas, pues ¡Ay, sale! Este sí, para que vean ¿De dónde están ellos? ¿En Estados Unidos? No, no, aquí Ah, bueno, paisanos, aquí estamos Ah, no, no, la gente que lo ve está en todo el mundo Ah, bueno, pues No se pierdan los bailes los domingos Aquí en la Plaza de Almas Se pone bien chido ¿Qué días? Los domingos, los viernes, sábados y domingos Bailes gratuitos aquí en la Plaza de Almas ¿Aquí? A Tócolos, sí Ahora no hubo Pero el otro viernes, sábado y domingo Ah, mire, mamá, yo me voy El lunes que viene, me voy Ay, ¿por qué hoy no hubo? ¿Qué no se ha visto por YouTube? Porque hay que tener compromiso ¿Y mañana no hay? No, hasta el jueves Jueves, un sábado Bueno, ¿para la próxima? Sí A ver, pues un saludo muy importante a toda nuestra gente Muy elegante ¿Tu esposo? Sí Guapísimos, qué chulos Gracias, muy amables ¿Y la suegra? Sí, nos la vamos Ok No, suegra no Ay, veanlo por YouTube Claro Esta estampa de Chihuahua Ajá, de puro Chihuahua De puro Chihuahua Ustedes sí son los originales Originales Porque aquí hay mucha gente que no es de Chihuahua No, nosotros sí somos No, somos de originales Yo también Pues nos vamos por la historia de Chihuahua Véanos por el... Este, ¿cómo se llama? Véanos por el... Facebook Este... Este... Muy bien Nos van a ver bailando ahí también a nosotros Eso Ah, lo voy a buscar Sí, no voy a hablar Lo voy a buscar Encomízanos los domingos, ¿verdad? Qué padre poner aquí el baile A ver, echarse una demostrada ¿Te mande? A ver cómo baila Ah, pues... Porque estamos de música Miren, miren este chavo Miren cómo baila ¿Qué? Aquí la gente se atora Acá miren este chavito No hubo bailas ¿Qué? Mira, míralo, ¿eh? ¡Bravo, bravo! ¡Excelente! ¿Qué edad tienes? 17 años ¿Y te gusta aquí la tocada y la cantada? Me encanta Vas a ser un artista acá, ¿verdad? Con el favor de Dios Miren nomás, aquí hay talento en Chihuahua ¿Eres de Chihuahua? Sí, de aquí soy Híjala, miren nomás, ¿cómo te llamas? Emanuel Núñez para servirle No, pues ahí te voy a poner mi canal, ¿eh? Arriba Híjala, qué bueno, ¿tienes talento? Gracias, gracias ¿Qué otro instrumento tocas? Sé tocar el bajo, el contrabajo también La armónica Y ahí le doy a esos instrumentos también Te felicito Esa no la traigo, oiga Es que aquí son puro rancheros, ya sabes Estás en el norte, aquí puro quieren Los viejitos Aquí los viejitos quieren puras asís Pero tócanos una asignida Vamos También exigentes aquí Aquí el público pide puras buenas Pide puras buenas Puras canciones buenas Dice que baila, pero no se mueve Dice que es muy bueno para bailar, pero no lo veo Dice que es muy bueno para bailar, pero no lo veo Dice que es muy bueno para bailar, pero no lo veo Dice que baila, pero no lo veo Dice que baila, pero no lo veo Dice que baila, pero no lo veo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué tal? Así dice, vive acá la gente a las tardes, acá en Chihuahua.